Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedo ser Me dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía Y se fue Y se fue Ahora Ya te olvidé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tenía Y se fue Ahora Ahora Ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tenía Y se fue Ahora Ya te olvidé Cañacero